¡Aplausos! 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 ¡A la una! ¡A la una! ¡Estaba hablando de la pequeña, para mí! ¿Qué es la pequeña nueva? Encontró el total camino. Es difícil porque no tiene dónde agarrar. Ahí va, ¡a la una! ¡A las dos! ¡Granazo! ¡Tres! ¡Granazo! ¡Granazo! ¡A las dos! ¡Granazo! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Granazo! ¡A la tres campeón! ¡Granazo! ¡Granazo! ¡Haner campeón! ¡Tranter! ¡ goes on! ¡Ó loco! ¡Granazo! ¿Qué era lindo Abraud! ¿Qué? Abraud a los ¿bésigos sigré? never se move before